Hola y bienvenidos a Multimedia Fusion 2 en este caso la versión developer que es la que yo uso en este tutorial os voy a enseñar la interfaz básica del programa que no es nada complicada, de hecho es bastante fácil el único problema que puede ocasionar podría ser el idioma que está en inglés pero bueno, tampoco es muy difícil cuando tengáis el programa por primera vez os va a aparecer esto aquí, algo así es la barra de propiedades de cualquier objeto o lo que estéis usando yo os recomiendo bajarla abajo ¿vale? para que no os liéis por si veis que yo la tengo aquí abajo y vosotros la tenéis a un lado ¿vale? bueno, esta parte de aquí es como cualquier otro programa lo de nuevo, abrir, guardar, cortar, copiar, pegar vamos a crear un nuevo proyecto y os aparecerá esta pantalla que es muy sencilla es el storyboard y es donde se encuentran los niveles es como en el rpg maker los distintos mapas solo que aquí no hay scripts generales que funcionen para todos bueno, si, eventos generales pero funciona de otra manera distinta bueno, os voy a explicar este es el workspace ¿vale? y aquí tenéis las aplicaciones y los frames también ¿vale? se llaman frames a los niveles y podéis cambiar las opciones que tiene las propiedades del propio juego o del programa que estéis haciendo por ejemplo, este es en la primera pestaña os podéis ver los gráficos del juego si queréis que tenga más o menos colores esto se puede usar para cosas de SNES y tal en plan que el juego parezca que tenga 8 bits y tal pero no os lo recomiendo usar y dejarlo siempre en 16 millones porque tampoco es muy útil esto que veis aquí el build zip type por cierto, para abrir esto tenéis que darle click a a la aplicación ¿vale? aquí es muy fácil aquí podéis elegir el modo de exportar el juego en este caso está en Stansalon application que es para bueno digamos windows pero luego aparte tenemos también salva pantallas screensaver aplicación de internet yo nunca la he usado y tampoco sé para qué sirve aplicación de java aplicación de java que se puede ejecutar que son los típicos .jar no está muy bien implementado pero funciona ¿vale? y esto es pues más o menos lo mismo esto de aquí abajo ni siquiera edité saber lo que es es para los filtros de las imágenes que admite el juego y lo mismo para sonidos así que no necesitáis tocarlo esto sí podéis hacer un instalador dice la aplicación ha sido compilada está seguro de hacerlo eso cuando lo compiléis la primera vez os dejará el nivel de compresión os aconsejo dejarlo normal porque si lo dejáis en máximo aunque ocupe menos el juego el no se va a notarle igual la calidad comprimir los sonidos y bueno esto tampoco lo pongo es lo mismo que el nivel de compresión y esto es importante mira cuando es una cosa importante en multimedia fusion cuando vosotros tenéis un juego hecho en multimedia fusion os vais a dar cuenta de que es un solo exe y diréis ¿y dónde están las músicas? ¿dónde están los gráficos? están todo dentro del propio archivo por eso el exe ocupa tanto sin ir más lejos si veis el I wanna be the guy el juego me parece que ocupa 50 o 60 megas y sin embargo es un ejecutable eso es porque esta opción está puesta sirve para que las músicas se metan dentro del propio del propio programa en cambio los gráficos no los gráficos siempre van por dentro es una cosa aparte comprimir el runtime esto lo podéis hacer si queréis vale yo siempre lo dejo puesto el nivel de ejecución esto en teoría es para windows 7 podéis hacer que se ejecute a modo administrador directamente como usuario o sin ningún tipo de ejecución especial línea de comandos nada que haya que tocar y el debugger esto es para o sea tú cuando pruebas el nivel os aparece aquí una barrita que os dice el número de objetos que lleváis en el nivel en ese mismo momento en la ram que está consumiendo podéis parar el proyecto darle a continuar incluso rebobinar parece ser yo nunca lo he usado parar y si le dais aquí al más vais a ver si este el número del frame en el que estáis el tiempo que ha pasado los frames por segundo variables globales y tal y aunque no está puesto esto en funcionamiento porque en ningún objeto si le dais aquí os sale una lista de los objetos que hay en el nivel y podéis ver las distintas opciones que tienen así que es muy útil es para es como una herramienta de beta test vale esto se quita automáticamente en cuanto compiláis vale vamos a la siguiente parte bueno en este vídeo bueno os voy a enseñar la todo lo básico básico del del propio editor así que esto también está incluido dentro lo básico las barras de herramientas ya os las enseñaré poco a poco por ahora solo voy a enseñaros lo de propiedades vale size esto es en en windows vale en propiedades de la aplicación en la segunda pestaña windows size esto en rpg maker por ejemplo no se puede cambiar y es siempre la misma 640x480 aquí no aquí puedes poner la que te dé la gana incluso tienes algunas predeterminadas ya antes pero si no quieres usar estas no hace falta osea puedes poner la que quieras vale el color del borde nosotros si ejecutamos la aplicación no vamos a ver ningún borde a que no el único borde que hay es el de la propia ventana sin embargo si por ejemplo ponemos esto en negro os vais a dar cuenta de que sale esto que es eso pues el borde si hacemos esto más grande y nos adapta a la ventana vale pues es eso heading que que es pues simplemente la barrita de aquí arriba si nosotros la quitamos y ejecutamos va a salir esto claro que para salir alt f4 o tener un menú ya prediseñado heading way maximized es lo mismo pero cuando esté en pantalla completa nosotros si maximizamos el juego continuará viéndose así podemos evitar que sea eso y que se vea que la plantea totalmente completa disable close button sirve para que este botón no se pueda utilizar no lo recomiendo nunca porque si no no tenéis manera de cerrar la aplicación no sé que lo hayáis probado o sea programado no minimized box es lo mismo desactivar este botoncito de aquí y el siguiente el no maximized box es este vale no trick frame que significa esto pues que si tenéis una ventana vale y el no trick frame está desactivado vosotros podéis cambiar el tamaño de la ventana pero si está activado simplemente no podéis cambiarlo yo siempre lo tengo puesto para evitar problemas es maximized on boot esto es pues que se maximice nada más empezar hidden at start esto es que se quede minimizado al al abrirse el propio programa esto para algún tipo de host o algo de así es bueno muy bien menu bar pues es la como la barra que hay aquí en multimedia fusion pero para el propio juego que es todo esto podéis cambiar lo que queráis file new esto es para volver a empezar la partida pause puedes parar el juego players aquí puedes cambiar los controles del juego y bueno esto todo lo podéis configurar aquí en edit es un menú un poco extraño yo la verdad nunca lo he usado siempre lo he quitado vale esto es ehm nada importante digamos esto es una cosa del mdi yo nunca lo he usado y estas eh opciones en HWA que es la versión que estoy usando yo funciona distinto como veis yo aquí no le puedo dar a esto esto en realidad estas dos opciones si las pones juntas significa que puedes poner la pantalla completa nunca lo he usado tampoco se para que sirve esta opción es muy importante porque nosotros hemos visto antes que ehm si cambias el tamaño de la ventana se ve esta esta todo negro bueno o el color que hayas puesto si activas esta opción automáticamente se va a acomodar el juego a la resolución que le pongas es muy útil este es ehm simplemente que no centre la la ventana en en la bueno en el medio sino que se quede en su lado y esto tampoco lo he usado nunca lo del mdi asi que nada bueno como veis tiene muchas opciones de configuración cosa que muchos otros editores no tienen y la verdad es esta guay esto es la tercera opción que es la de runtime frame rate esto mucha gente dice que frame rate debería ponerle a mi juego mucha gente lo pasa por alto y lo deja en 50 otros dicen 30 30 es 60 el que va fluido vale si te pasas de 60 pues no lo vas a notar si pones 59 que es uno menos pues no va a funcionar bien va a verse un poquito mas digamos que no es tan fluido a partir de 30 empieza a ser fluido hasta 60 que es fluido total machete independent speed significa que el juego la velocidad del juego va a depender de la velocidad de tu ordenador eso quiere decir que si tu ordenador va lento el juego va a bajar los frames pero va a seguir siendo vamos a ver que no se salte frames que no de problemas es bastante importante es como un skip vale alguien me esta hablando por skype en cuanto termine el video eh lo mirare ahora no puedo bueno sigamos con las opciones room win minimisive significa que si el programa esta minimizado que si tiene que que si sigue funcionando en room while resizing es lo mismo pero en vez de minimizado es cuando le estas cambiando el tamaño do not stop screensaver when input event significa que en los salvapantallas por lo general cuando mueves el raton o lo que sea o cuando pasa algo se desactiva esto es para evitar eso do not share data if run as sub application esto significa que si tu estas en una aplicación vale y esa aplicación eh tiene otra aplicación no va a enviar datos a... es una cosa rara esto es importante de display mode vosotros tendéis estándar y direct x me parece o hasta aquí el HWA te pone el direct x3d9 y el 8 que va muy rápido os lo recomiendo yo siempre recomiendo estándar si no tenéis la versión de HWA v-sync sincronización vertical lo habéis visto mucho en el juego sirve para que la gráfica se emplee de lleno en el juego y... si lo tiene en un primer plano es cuando va a ir realmente bien os lo aconsejo para juegos siempre eh... eh... porque va a ir mucho mejor en habla visual de ENDS es que... bueno ahora mismo veis que Windows tiene un tema Windows 7 tiene otro Ubuntu otro si quitáis esto los botones y esas cosas que pongáis se van a ver todas iguales en todos los sistemas operativos un poco cutre la verdad inital score inital lives bueno creo que sabéis lo que es eso ¿no? eh... puntuación inicial y vidas eh... yo nunca he usado esto la verdad salvo... no... no, no lo he usado jajaja controles por default aquí lo podéis cambiar hasta 4 jugadores permite estos dentro de un mismo ordenador eh... den run from stand salon application esto sirve para que no se ejecute eh... la aplicación nada más de eso estas tres son las más importantes vale ahora estas tres que vais a ver os voy a... eh... me voy a saltar estas dos y voy a ir directamente a about esto es como la información general de un proyecto si vosotros vais a about os sale esto ¿verdad? multimedia fusion 2 registrado por darky bla 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 versión tal copyright creado por tal pues aquí es lo mismo tú le puedes poner un icono al juego le puedes poner el nombre al juego eh... lo mismo lo mismo el archivo de ayuda si quieres un archivo de ayuda puedes hacer que sea el archivo de ayuda el autor copyright de todo aquí vale esto que vais a ver aquí son las variables globales que sirve para esto pues... aquí podemos poner cosas datos que van a ser globales para el juego por ejemplo en el caso de que vayas cambiando de niveles y tenga siempre el mismo personaje seleccionado aquí puedes poner aquí le pones chara pues... chara character el personaje ¿no? y el numero del personaje que sea entonces dependiendo del numero del personaje se pone uno u otro sirve simplemente para para datos generales que usen en el juego cualquier cosa que se use en varios niveles a la vez pues eso lo mismo para global strings eso es por ejemplo en un juego online cuando te estas conectando a una sala y cambias de mapa eso ocurre mucho en los morcs eh... aquí tienes la ip en global strings la ip a la que estas conectado si acaso el puerto y... se conecta automáticamente bueno lo ultimo que queda es esto global events que como veis solo le puedes dar a editar son los eventos globales igual que en rpg maker tenemos los eventos globales pues aquí igual solo que esto es básicamente en proceso paralelo a ver os explico eh... a la izquierda este es lo de los eventos os explico solo por encima a la izquierda están las condiciones y a la derecha los efectos esto significa que si tu pones la condición de siempre siempre en todos los frames va a pasar algo claro porque es como es global y bueno eh... estas son las propiedades y la parte 1 del... de... la interfaz básica os enseñare mas en el próximo video que iré grabando espero que nos veamos pronto hasta a la derecha a la derecha